El cariño de la gente, como me estaba gritando y todo eso porque fue el aliento que me hacía falta para poder resistir sus ataques y en el último momento poder hacer el mío y poderle ganar. ¿Y estás en la siguiente etapa? ¿Prepararse más? Sí, en la siguiente etapa la verdad es que, híjole, viene algo más fuerte y digo, vamos a echarle mucho más ganas para estar mejor preparados. ¿A qué te gustaría enfrentarte al final? No tengo, no tengo este, ¿cómo se llama preferido? Simplemente cualquiera de los que están en esta eliminatoria son muy buenos y la verdad es que son, son capaces de poderse llevar el campeonato. La única diferencia es que yo vengo por todo y quien se me cruce en mi camino, le va a llevar a costar mucho trabajo. ¿Para ti qué tal es la prevención de este tipo de eventos? Híjole, la verdad es un evento de alta magnitud, de alto impacto, como ustedes lo han visto muchos programas de lucha libre están esperando este evento y el día de hoy pues me toca hacer parte de esto, muy emocionado, muy contento y digo, ¿qué más puedo pedir? Solamente decirle a la gente que recuerde que no existe la vida color de rosa, pero este es un príncipe azul, ciclón Ramírez. Para los que no están tan familiarizados con el circuito independiente, ¿qué les podrías decir? ¿Otú sí se ve con muchísimo, sin grandillas, sin prestación al máximo? La verdad es que creo que la gente que no sabe de lucha independiente creo que no es fanática de la lucha libre. En la actualidad, ¿te das cuenta? Facebook les ha abierto mucho menú, muchas lugares donde puedan ver lucha libre. Pienso yo que en la actualidad la lucha libre independiente es de las más fuertes. Digo, yo represento con mucho orgullo a Liga Lead porque ellos son los que me están dando la oportunidad de estar aquí, pero vengo de ser un luchador independiente y creo que somos lo más fuerte en la actualidad.